Música Señoras y señores Niños y niñas Atención Ya están aquí Directamente Del tacho de basura Rescatados Reciclados Reutilizados Con ustedes Tu Bicho Hola soy Vasco Galdes Soy titiritero y realizador Y estamos aquí en mi taller En mi casa, en la ciudad de Posadas Que es desde donde trabajo Yo comencé con los titres hace un poco más de 20 años De la mano del grupo Cosa Nostra Que son como mis maestros con quienes yo aprendí la profesión Y con quienes comencé a trabajar Casi de casualidad Porque yo estaba Estudiando Para hacer otra Otra cosa realmente Y bueno Acá en Posadas en ese entonces la ciudad era mucho más chica en cuanto a población Y terminé en los galpones de la estación Donde el grupo Cosa Nostra junto a otros teatreros tenía un espacio Una sala, digamos En un galpón abandonado En lo que era la estación En lo que era el puerto de la ciudad de Posadas Y bueno de ir a ver bandas, de ir a ver recitales Ahí vi que había titres Un día fui a ver titres Me encantó lo que hacían Y ahí los empecé a un poco a seguir Nos terminamos encontrando, conversando Y me enganché en un proyecto que estaban haciendo de teatro comunitario Junto con la gente de Catalina Sur de La Boca Que Cosa Nostra propició que vinieran a dar talleres acá en la ciudad de Posadas Se generó un espacio en la estación de trenes de Posadas Y bueno y se formó Se terminó formando el grupo La Murga de la Estación Que todavía existe Y bueno y ahí se creó un espacio Donde había talleres Y donde se podía ir a meter mano Para hacer escenografías Para construir muñecos Para hacer disfraces Que era lo que a mí me gustaba Digamos actuar Y eso a mí nunca me Nunca me llamó el escenario La verdad que nunca me imaginé Que iba a terminar trabajando Subida a un escenario Y bueno después Cosa Nostra Tuvo una vacante Dani Duarte dejó el grupo Y bueno me invitaron a formar parte Y desde entonces empecé a trabajar En primera digamos Sin haberme lo propuesto mucho Y sin haber hecho la búsqueda Que hacen en general Quienes se dedican a los titres Que empiezan jugando como muñeco Buscando, tratando de aprender A mí se me dio la verdad Bastante todo junto De casualidad Ya empezamos a viajar A otros países Y eso y bueno Mi carrera de científico Quedó de costado Y me dediqué a esto A los titres En Cosa Nostra Marcelo es un gran realizador Entonces Nunca me puse yo A construir muñecos En sí Él es muy bueno Construyendo caras Y eso Entonces yo me dediqué A complementar Lo que él ya hacía también Entonces me dediqué más A los mecanismos O a la costura Para hacer las ropas Y bueno A soldar Para hacer estructuras Para hacer los teatrillos Y entonces Bueno ahí como que Le complementaba El trabajo De la estética De Cosa Nostra Que hacía Marcelo En el año 2013 Un proyecto de la municipalidad La municipalidad de Posadas Tenía una dirección De balnearios Y un grupo de promotores ambientales Que trabajaban en escuelas Y en los balnearios Este Con el tema de la prevención Y el cuidado del medio ambiente Y me convocaron a mí Porque querían usar el titre Como herramienta Para esas actividades Entonces la idea era Que entre algunos de ellos Armar un elenco Construir los muñecos Y montar una obra de titres Para hablar sobre La seguridad acuática Para hablar sobre La importancia del cuidado Del medio ambiente Esas cosas Entonces me pidieron Hacer una lista de materiales Para construir los muñecos Y ahí me pareció Como una contradicción De estar comprando Poxy rango Goma espuma Pinturas Y eso para hablar De no contaminar Este Y entonces un día Agarré un bidón Un tacho De lavandina Y como que me miró Le vi que podía ser una cara Le pusimos ojos Y ahí ya Salió el primer título Que es Lavandino Que está ahí atrás Este Que le pusimos Bueno De nombre Lavandino Justamente por eso Y ahí Empecé A desarrollar Este tipo de muñecos De hacer muñecos Donde Sea bien explícito El origen Reutilizado De los elementos Cotidianos Usamos envases Tapitas Y ese tipo de cosas Y lo que quisimos hacer Es que sea bien explícito Que se note bien Este El origen De los materiales De que hago los muñecos Pero Conservando la Que sean titres Que sigan siendo titres Que puedan tener expresividad Que se muevan Como titres Incluso Les busqué la vuelta Para hacer Mecanismos Por ejemplo Para que Un tacho Por ejemplo Este es Hipoclorita Le pusimos de nombre Porque es un tacho De lavandina Hipoclorito de sodio Este Y cualquier chico Cualquier persona Que ve esto Ve al Ve al Al bidón de lavandina Que todos tienen En su casa también Este Y sin embargo Es un perrito Que puede mover la cola Que puede abrir Cerrar la boca Agarrar cosas Este Moverse Caminar Este Entonces logra Bastante expresividad Este Pero sin dejar de Sin Este Sin dejar de De hacer bien explícito El origen De las cosas ¿No? Y eso causa una Una reacción Que a mí me Me sorprende mucho La verdad Este Los titres en general Este Al que no Al que no Los conocía Y se Encanta Con una función De titres Este Queda siempre Maravillado ¿No? Con los muñecos Y eso Pero estos titres Tienen como una Una cosa extra Que yo no las sé Explicar muy bien Que yo creo que tiene Que ver con eso Con que son Este Elementos tan cotidianos Y que todos tenemos En nuestras casas Y sin embargo Los vemos ahí Nos hacen divertir Nos emocionan Nos hacen reír Este Y siguen siendo Y siguen siendo Los tachos ¿No? Entonces Eso causa Causa Una atracción Singular Que pasa en todos lados ¿No? Los titres estos Los hemos llevado Hasta México Hemos estado Por Colombia Por Chile Por Uruguay Por Paraguay Y en todos lados Es la misma cosa ¿No? Güey Qué bueno Mirá Qué creatividad Este Como que llama mucho La atención Que sean Que se sigan viendo Los tachos ¿No? Es Yo creo que Por lo que uno ha visto Este Nosotros con Cosa Nostra Organizamos aquí Un festival de titres Todos los años En el que traemos Invitamos a la provincia A grupos de titres De varios lados De Latinoamérica Y a veces de otros lados También Y de Argentina Y entonces uno ha visto Mucho titres ¿No? En los viajes Y todo Y todos los titriteros Siempre Cualquier muñeco Que uno Este Se ponga a mirar Cómo está hecho Tienen alguna cosa Reutilizada Algún Siempre usamos Reutilizamos cosas La idea nuestra Con los titres Sacados del tacho Que es mi proyecto Desde 2015 Este Con esta Aventuras de Lavandino Es justamente Este Explicitar Que Que están hechos De tachos En cuanto al proceso Al proceso creativo De cómo De cómo Hago los muñecos El origen A veces es variado A veces se me ocurre Una Una idea Que necesita Un muñeco específico Entonces uno busca Este Con qué tachos De qué tamaño De qué color Y más o menos Lo que Lo que Lo que el tacho Sugiera Como cara Como expresión Y ahí empieza a ser El personaje Que uno ya tiene la idea Y entonces Construye el personaje Y a veces me pasa al revés A veces encuentro un tacho Que lo veo Que me sorprende O que mira que lindo Mira justo Esto parece una cara Entonces uno hace un muñeco Porque le gustó el tacho Como era Y hace un titre Y entonces después le busca Una historia Este A ese A ese muñeco Entonces el origen No manejo Y no manejo Tanto los materiales Como para Idealizar una cosa Y después construirla Y que se parezca A lo que salió A lo que uno había planeado En general Mi idea original Y lo que termina saliendo Son bastante disímiles Este Igual Los muñecos que terminan saliendo Funcionan Andan Pero No soy así muy ducho En manejar Así tanto los materiales Sino como que dejo Que los materiales Me vayan sugiriendo Entonces a veces Uno combina Dos partes Dos tachos Dos pedazos Y Ah mira lo que salió Entonces de ahí Este Va surgiendo Si le va a poner orejas Si le va a poner La mirada así La mirada así Los pelos así De acuerdo a lo que uno tenga Entonces como que Los Los muñecos van surgiendo Medio también Un poco de casualidad Y un poco de Cuando uno ve que Este Encuentra Encaja Y los monta Este En cuanto al Al método Que uso Para usar mis muñecos Yo trato Lo que tratamos de hacer Es que no De no utilizar Pegamentos Y esas cosas Entonces Nos dimos cuenta Que para unir Plástico con plástico A lo mejor Es plástico Y los precintos Plásticos Este Resultan Excelente Excelentes Para montar Por ejemplo Este títere Este El único pegamento Que tiene Es un poquito De silicona Silicona líquida Caliente Para pegarle Los párpados Ahí Pero el resto Está todo montado Con precintos Y uno viene con un alicate Y corta todos los precintos Esto se desarma todo Este Yo trabajo con un Con un punzón Con el que hago Un par de agujeritos Después se pasa El precinto Se aprieta Y entonces queda Por ejemplo Acá la mirada Yo puedo Sacudir el ojo Si lo hubiera pegado Con pegamento Al ojo Se me despegaría En algún momento La nariz también Las orejas también Y sin embargo El precinto hace Que se transforme En una sola pieza Y el precinto Es circular Se cierra sobre sí mismo Pero también Se puede usar Yo siempre que Hago alguna cosa Algo que no me gustó Y tengo que desarmar Corto los precintos Pero guardo Las cabecitas De los precintos Porque por ejemplo Aquí para hacer el eje Por el que pivotea La mandíbula Es un precinto largo Que entra por acá Y después por la cabecita De otro precinto Le cerré del otro lado Entonces hace Hace el mismo precinto De eje Permite el movimiento Y no tiene Nada más que eso El elástico Después es un elástico Hecho con Con este Cubierta de bicicleta Cortado con una tijera Que vuelve a cerrar la boca Y después con una tanza Nomás Y un gatillo Él ya Abre y Abre y cierra la boca Este En general Los titres Además de ser Una Una obra Estética Digamos Una obra de arte Este También son una herramienta Entonces No solamente Tienen que verse Como uno quiere que se vean Sino tienen que Bancársela Este El trabajo que nosotros Hacemos es A veces uno tiene que Entrar al escenario De sopetón Porque hay otro espectáculo Antes o después Y tiene que salir rápido Este Lo nuestro es mucho Mucho titre Y mucho Mucho objeto Y muchas cosas Este Entonces muchas veces Hay que meter rápido en la valija Hay que volver a sacar Para viajar Hay que meter todo en lugares En espacios chiquitos Y todo lo que es Nuestro espectáculo Meterlo en una o dos maletas Entonces hay que Hacer los titres A veces los hacemos Que puedan ser desarmables Que se puedan sacar las manos Este Para poder guardarlos mejor Y mi Lo que yo he hecho Yo tengo un hijo de Ahora ya tiene 10 años Este Entonces Siempre que hago Hago un titre Yo se lo paso a Nicolás Y él Lo hace Se pone frente al espejo Y lo hace actuar Lo hace actuar Lo hace trabajar Este Me lo devuelve después Y ahí yo veo Donde se rompió Donde falló Donde hay que reforzarle Este Y así Es como Mi control de calidad De que después El titre se va a bancar Este El proceso de valija Actuar Valija Actuar Este A veces en las actuaciones Un titre se cae Lo terminamos pateando Corriendo con la pata Entonces tienen que Tienen que bancarse mucho La La El trajín De trabajar ¿No? Este Entonces también Los buscamos Buscamos eso también Y ahora ya de entrada Uno lo primero que hace Es verle la manera Que el titre va a poder Este Ser desarmable O ser Este Para poder guardarlo Guardarlo mejor ¿No? A veces un titre Muy muy grandote Este Entra solo en la valija Pero si uno le puede sacar Las patas, las manos Y apilar todo Este Es mucho más fácil Y más titre Entran en menos espacio Que es algo fundamental Sobre todo ahora Si uno quiere viajar Bueno Ahora no Pero cuando se pueda De vuelta Viajar en avión Este El equipaje Es un gran tema ¿No? Que a veces te limita Y a veces te impide Llegar a los lugares Este Docencia Yo realmente Yo realmente no No me he dedicado Mucho a la docencia Yo aprendí más que nada Trabajando No he tomado Muchos cursos Y talleres A pesar de que uno Sigue aprendiendo Todo el tiempo ¿No? Este Lo que sí me está pasando Ahora Que en este tiempo De pandemia Que uno no puede trabajar Que me han surgido Este Pedidos Y posibilidades De De trabajar De hacer talleres Vía Zoom Algo muy raro Este Pero que ha funcionado Y la gente se ha divertido mucho Entonces yo les mando Este Fotos de Más o menos Los materiales Que tienen que acopiar Y Y después Bueno Nos juntamos por Zoom Y desde las casas Más o menos Les voy guiando Y van saliendo Van saliendo muy Ha salido Ha salido muy bien La experiencia Este Y yo creo que esto De la pandemia También nos está mostrando Que Que hay otras maneras De comunicarse Que cuando podamos Volver a Actuar en vivo Y a juntar gente En las salas En todos lados Este Igual Este Método De comunicarse Y de Actuar Y de hacer cosas A distancia Puede complementarse También Yo estoy pensando Por ejemplo En los festivales De titres Que Organizamos Este Que Que es también Un complemento Es una manera De también Poder invitar Al resto del mundo Que no va a poder Ir hasta el teatro Porque viven En otro lado Que puedan sumarse Y ver de que se trata También Bueno Yo no tengo mucha experiencia De De trabajar a pedido Digamos De ser Realizador Para otros Elencos En general Todo lo que he trabajado Lo hemos hecho O para Cosa Nostra O para Sacados del Tacho Para nuestros propios Espectáculos Pero me ha pasado Por ejemplo Que hace poco Me convocaron En Corrientes En Corrientes Allá en Corrientes Hay un programa De rescate De la vida silvestre Y de reintroducción De animales Que estaban extintos Por ejemplo El yaguareté Entonces han nacido Los primeros yaguaretés Se cumplió Un año Que habían nacido Y hacían una fiesta Y bueno Me pidieron La función de titres Pero querían algo Específico Sobre los yaguaretés Entonces con Con tachos de lavandina Hice Dos yaguaretés bebés Se nota que son Yaguaretés Bueno Utilizando solo Tachos de lavandina Y precintos Y con eso Hicimos Estos gatos Estos Yaguaretés Que hice La nena Y el varón Porque eran Un macho y una hembra Los gatitos Bebés Porque cumplían un año Bueno Entonces simplemente Los hicimos Los hicimos aparecer Maullar Como que se buscaban Y después encontramos Por internet Una canción De feliz cumpleaños En Guaraní Entonces ella Le cantó a él En Guaraní Le hicimos un playback Espectacular Y funcionó Muy bien Y aquí se ve Que los precintos Sirven No solamente Para montarlos Sino también Para hacer Excelentes bigotes Él también Tiene gatillo Para que pueda cantar Bueno Una cosa Que uno Admira De otros Realizadores Que también Hacen muñecos Es La capacidad De dominar Los materiales Que es algo Que uno No domina Tan bien Digamos Por ejemplo Mi compañero Marcelo Él hace Un dibujo O agarra Una cara De alguien Y la moldea En plastilina Después la hace En cartapesta La pinta Y queda Igualito A lo que Él bocetó Primero Digamos Uno ve el boceto Y ve lo que terminó Y es tal cual Y a mí eso Yo no lo he logrado Nunca Entonces eso Es algo Que admiro Admiro de otros Que logran Hacer eso Que logran Ese dominio De los materiales Para hacer Lo que ellos Quieren Y a mí me pasa Que bueno Logro hacer algo Pero no era Tanto lo que yo Quería Si no Nos ponemos de acuerdo Un poco lo que yo Quiero Un poco lo que El material Me deja Hacer Bueno Yo quiero agradecer Muchísimo Al Instituto Nacional de Teatro Y a Unima Unima Argentina La Unión Internacional De las Marionetas Que bueno Que ha propiciado Que nos encontremos En este En este Ciclo de clases Así que Ojalá que les haya gustado A disposición siempre Y Vivan los títulos Yo nunca vine a New York No sé lo que es París Vivo bajo la tierra Vivo dentro de mí Yo no tengo un espejo No tengo un souvenir Las lágrimas me hablan Y está dentro de mí Yo solo tengo esta puta ventana Quiero transmitir lo que decir Esta canción Vivo en mis pies Y este sube en mí Yo soy la escalera Yo cumplo una misión La lágrima me dice Que yo no poco soy La hija de un amor La hija de dolor La hija que no espera Tu tiempo se acabó Tu tiempo se acabó Si este dolor Para todo siempre No digas nada Vete de aquí Porque yo voy Donde nunca estoy Donde nunca fui Tu mano colocada La cosa es así La cosa es así No te voy a dejar No te voy a dejar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!